Música Y no saben cual es lo real y cual es lo que no es real cual es lo que se puede aplicar y cual es lo que no se puede aplicar Entonces, para poder explicarles un poco lo que es la relación céntrica actual vamos a referirnos a un estudio de investigación que le llevamos a cabo entre mi hijo que también es dentista y yo en una evaluación topográfica de la posición condilar obtenida con tres técnicas de registro de relación céntrica y esto es bien claro, en sujetos jóvenes con norma o opusión Entonces, ¿cómo llevamos a cabo este estudio de investigación? Mi hijo cuando estaba terminando la universidad me dijo, ¿qué tesis voy a hacer? Entonces, cuando uno no sabe una respuesta, cuando uno no sabe una respuesta miran al cielo como si en el cielo estuviera la respuesta o que los ilumine Dios y no han estudiado Entonces, cuando me preguntó eso, yo también miré al cielo y dije, ¿qué cosa le voy a hacer? Y mirando al cielo, cerré la boca y me di cuenta que tenía los mismos contactos prematuros cuando iba a relación céntrica Entonces le dije, vamos a estudiar esa posición que no es fisiológica a ver si es cierto lo que nos han enseñado toda la vida con relación céntrica Entonces partimos de unas premisas bien importantes que es lo más moderno que puede haber La relación céntrica se considera una posición fisiológica de la mandíbula, en la cual los cóndulos se encuentran en una posición funcional No le dicen a dónde están le dicen que están en una posición funcional no es forzada, en una posición úpula y funcional Y debe ser precisa, exacta, reproducible durante ciertos periodos de tiempo y a lo largo de la vida del paciente Pero lo que nos han enseñado porque hay infinidad de definiciones Nos han enseñado que puede ser posterior, más posterior, más superior más posterior y superior posterior, medio y superior posterior, media y anterior En fin, cuando uno toma la céntrica a un paciente de la forma que ustedes les han enseñado Ustedes le van a preguntar, señor paciente ¿Ya está en la más posterior, medio y superior? Entonces, el paciente le va a decir, sí o le va a decir, no estoy en la superior, media, pero anterior ¿No? ¿Cómo saben ustedes que han llegado ahí? Entonces, eso es de lo más teórico que puede haber y esas definiciones no han cambiado durante el tiempo y siguen miren los años que son Entonces, todo es el siglo pasado y hay hasta de la primera mitad del siglo pasado Pero lo más importante no es la definición Lo más importante es poder reproducir la relación céntrica que la relación céntrica en sí Lo más importante es que la relación céntrica que tomes tú sea la misma exactamente que la que tome tú Y eso, con la posición que hacen ustedes ¿No? Es imposible de hacer Entonces, comparamos varios métodos Y sabemos que se han utilizado muchos métodos y técnicas pero ninguno, ninguno hasta ahora ha sido aceptado universalmente El que yo voy a proponer acá es uno de los más métodos, de los muchos métodos que hay Pero, por mi experiencia clínica hemos demostrado que es reproducible y predecible Que si la tomo yo, mis hijos, mi esposa, mi asistenta dental ustedes, va a ser la misma Y eso es lo más importante Entonces, como ustedes saben hay registros mecánicos como estos, por ejemplo Y uno de ellos el que primero partió fue el arco bótico Mi padre tenía un articulador que se llamaba New Simplex Pero el New Simplex de Yeezy no es el New Simplex que venden ahí ahora por ahí todavía que en el New Simplex de Yeezy él fue el primero que hizo un articulador digamos, semi-ajustado y tenía unas platinas y que, y hacía su arco bótico hasta que llegara a relación semi Pero miren, 1910 hace más de 100 años atrás y ha ido evolucionando en diferentes métodos que seguramente los conoces porque los deben haber estudiado o por lo menos de nombre pero deben haber estudiado y hay algunos ojos que son fisiológicos digamos que poner la punta de la lengua lo más atrás que se pueda e ir cerrando la boca pueden hacer ahorita la prueba ahí sentadito traten de tocarse la campanilla cierren la boca y van a sentirse con tantos problemas entonces, ¿cuál fue la importancia de este estudio? fue determinar qué técnica cumple con los requisitos básicos del registro de la posición céntrica quiero que ustedes se entiendan bien que no es la no es cómo llevas la relación céntrica sino cómo la vas a registrar posiblemente todos hagamos la punta del lengua para atrás ¿no? pero ¿cómo lo vamos a registrar eso? con cera con algunas cosas con silicona y comparar todos estos entonces se comparó este método de inocución posterior del lengua con cierre simultáneo y ayudado a veces con los tres dedos y esto es que el dentista parece que tuviera Parkinson entonces trata de manipular en la mandíbula haciendo un movimiento de Parkinson ¿no? y encima le dice relaja ¿no? entonces estás ahí dándole, dándole entonces cuando tú más aprietas el paciente al revés quiere protruir su mandíbula entonces le dice ¿qué dicho? que te relajes y sigues manipulando entonces la tercera como ya te colmó la paciencia de que no se ha relajado lo agarras de las orejas le ponen la rodilla en el mentón y le dicen ¿qué dicho que pongas la céntrica? hasta donde nos ha pasado eso entonces ahí entra un componente que es el estado de ánimo de la persona y el estado de ánimo del paciente y por lo tanto eso no es cuantificable ya pasamos a la parte de la subjetividad el otro método novedoso es los hilos de roca es un doctor boliviano que a raíz de las lácteas del hongo que ahora las van a ver en un rato a raíz de las lácteas del hongo él inventó los hilos de diferentes grosores entonces se iba poniendo un hilo de un poco grosor más grosor más grosor más grosor hasta que no haya ningún contacto posterior y el paciente vaya hacia teóricamente lo que él quería era ir a relación científica pero también nivelar los cóndilos en este sentido como una báscula digamos que el hilo era el piel de la balanza y lo iba a regular de esta manera cosa que no hacen las láminas del hongo pero todo esto es teórico porque a veces no resulta y la tercera que es el método que propusimos para ver qué pasa con las relaciones céntricas fue una máxima extensión cervical o como yo le digo una miradita al cien en el cual se ajusta el sillón dental tratación de 5 grados en fin y esta es la presión y esta es una presión bis fisiológica de ninguna manera a un paciente de 70 años no puede hacer esta extensión técnica es más ustedes cuando la han sentado en el sillón dental tienen que subirle un poquito el cabezal porque ya son medios corrobaditos entonces es imposible que se pare el derecho y pueda hacer una máxima extensión cervical pero de todas maneras como yo les dije al principio es en pacientes jóvenes con normo o cocción entonces ellos sí pueden hacer una máxima extensión cervical y cosa pasa que la fuerza de gravedad de la musculatura hace que la mandíbula vaya a la posición de sentido entonces bueno aquí era lo que queríamos comparar entre ellos y para eso los registramos con silicona especial para registros de mordida con este registro ya endurecido puesto en boca que el paciente fue a hacer la tomografía una tomografía hicimos diferentes formos tomográficos hicimos diferentes ambulaciones y medimos las distancias que había entre el cóndilo y la cavidad senoide para ver si iban a estar para ver si iban a estar en centricidad con dinámica entonces fue un análisis horizontal ¿qué? un análisis vertical y un análisis frontal los tres ejes del espacio a ver esa distancia cuánto es ¿hay relación a la ciencia? las conclusiones yo les voy a contar todo el estudio de investigación porque les va a dar su hecho vamos a ver las aplicaciones clínicas de eso fue que al comparar la posición con vilar entre las técnicas de ching point la de máxima infección cervical y los hilos de roca no existen diferencias estadísticamente significativas entre ellas y ninguno de los tres planos del espacio o sea que la relación céntrica es una posición fisiológica no porque esta no es una posición fisiológica y sin embargo llega a la ciencia con vilar entonces lo que queremos demostrar aquí es que el paciente ya está encendido ya está encendido lo hemos llevado a la ciencia de cualquier forma pero como lo registramos entonces nos dimos cuenta que el error no era en la ciencia sino el error nuestro es en los registros por eso es como lo registramos y analizando y estudiando nos dimos cuenta que el principal componente que tiene el registro de la ciencia para que salga perfecto es el ligamento periodontal pero aquí tiene que ver el ligamento periodontal entonces les voy a les voy a contar un cuentito que nunca más se van a olvidar de por qué el ligamento periodontal incluyendo la presencia la doctora que estaba con el señor aquí postezando tiene un enamorado de misión ¿es que yo te enamorado? ¿no es medio? ¿no? bueno en la anterior ese sí era misión ya en la anterior entonces ¿ya? el enamorado anterior era misión y la llevo un día al restaurante a una parrilla para dos personas con su botella y vino en la oferta ¿no? ¿y por qué están en la oferta? porque la carne que venden en la parrilla siempre es la carne que le sobra que no la venden entonces la ponen en la parrilla y es bien dura entonces le dan vino para que después que se den así no se den cuenta que se den cuenta que se den la carne entonces viene la doctora recibe su parrilla saca su parte del pedacito se lo pone en la boca y muere al primer mordisco el ligamento periodontal que tiene sus receptores precoceptivos detectan detectan que está mordiendo entonces el ligamento le dice al cerebro ya salió con el inicio otra vez y le ha vuelto a invitar la parrilla y la misma carne dura entonces el cerebro le dice al músculo la vuelve a invitar a la parrilla no sé cuánto y la carne dura así es que tiene que hacer más fuerza entonces el músculo hace más fuerza para poder morder la carne dura ¿no? eso no se piensa eso ocurre en un milisegundo y simplemente el ligamento periodontal siente la carne dura y el músculo ya está apretando a parrilla tengo otra oportunidad como le cayó más la parrillada entonces le vino ya saben qué y tuvo que ir a la clínica estaba con nada hacia el vómito y le dieron un puré con arroz en la clínica entonces come el puré al primer mordillo y el ligamento periodontal le dice al cerebro ya se enfermó otra vez con la misma parrilla que dieron la vez pasada así es que está enfermita en la clínica y el cerebro le dice al músculo mastica despacito porque es tranquilo y por eso tú no haces la misma fuerza cuando estás masticando una carne de un puré ¿cierto? entonces ahora ya entienden cómo funciona el ligamento periodontal y ahora ¿qué tiene que ver con la céntrica? ahora va a acabar estamos acostumbrados a tomar el regicio de céntrica con cera ¿no? pero como con cera base rosada la cera base rosada para que no se doble entonces la abrimos así y le ponemos una lámina de radiografía una lámina de estaño para que no se deforme entonces la ponemos en el mechero la adaptamos y la llamamos a céntrica ¿y qué va a pasar? ¿ustedes creen que todos los dientes van a tocar a la vez a los dos regiones de cera? puede ser va a tocar alguno antes que otro y cuando toca ese diente imagínense que es el cañino que está tocando y el primito que es el marco que agudo está tocando contra la cera ¿el cañino qué le va a decir al cerebro? ¿le están tomando la relación céntrica? no le va a decir está comiendo algo que es planto no hagan mucho esfuerzo y el cañino inmediatamente perdón y la mandíbula inmediatamente va a ser una lateralidad o el inicio de una lateralidad entonces el regiro que estás tomando es el inicio de una lateralidad no es la cera y si es que tienes la suerte de que los dos caninos toquen a la vez entonces lo que estás haciendo y encima lo que estás empujando así es que el paciente va a morder va a cerrar en el inicio de una protusiva ¿ok? y cuando montas esos modelos de estudio les va a quedar la mordida y aquí está en la zona posterior que es como les queda siempre todos montados a mí me ha quedado así si es que están haciendo una rehabilitación y todo aquí está así entonces como están tallados todos los dientes no sabe si está la mordida abierta en la zona posterior o no pero si está tocando la guía anterior entonces cuando haces las coronas muertes y te queda alto y te queda la mordida abierta anterior ahora entonces fue por el registro que has tomado que es el inicio de una protusiva no es el registro de cerca entonces ¿cómo tenemos que registrar? como hemos visto que más o menos todos los métodos de llevar a la céntrica y donde fallas es en el registro entonces nosotros usamos el método de llevar a la céntrica de las láminas del hongo las láminas del hongo no es un pinifan sino es un este un poquito más grueso una lámina un poquito más gruesa que venden en las en las librerías entonces cuando las corta le hace un huequito y las pasa por un diaberito ahí y te queda entonces te vas aumentando hasta que no tenga contacto con usted ¿qué cosa es lo que va haciendo esto? lo que va haciendo es perder la memoria neuromuscular ¿ya? ya los músculos no se van a acordar cuando cierren en morder en máxima intensidad si no van a morder en la posición decente ¿ok? si no saben que es la memoria neuromuscular yo les voy a contar aquí una vez cuando han llegado medios sangrientes a su casa y tienen escaleras con la luz apagada la pueden subir ¿no es cierto? si porque hasta borrachos saben cuánto tienen que levantar la pierna para subir una escalera eso es una memoria neuromuscular funciona solito así que es variado pero si algún gracioso puso en una en un peldaño puso algo más alto tú vas a subir ahí y te vas a tropezar porque tú sigues con la memoria neuromuscular ¿no has visto? estás subiendo mirando al frente ¿no? esa es la memoria neuromuscular ¿ok? entonces estas láminas te hacen perder la memoria neuromuscular ya no vas a morder en máxima intercompensación sino vas a morder en otra posición que es placenta sino que abra la boca porque ahí es donde malogramos el registro sino que abra la boca inyectamos la silicona por los costados así la silicona inyectamos la silicona por los costados para que tose el registro del superior contra el inferior y esto es el mejor registro de céntrica que pueden tener porque ustedes se han asegurado que el paciente está incéntrico se han asegurado que no tienen ningún contacto prematuro ya no se mueve el paciente ya no dicen que abra la boca nada así donde está y es inmóvil y ahí le inyectas por los costados la silicona entonces la cerita la cena base rosada ya ni más la van a utilizar ahí lo van a montar en un articulador y van a ver cómo van a encontrar los mismos contactos prematuros que han visto en la boca del paciente ya para que no se duerma aunque no se duerma ese soy yo el año pasado una de mis pasiones es la odontología y la otra de mis pasiones es correr tabla corro tabla hace 47 años todos los fines de semana invierno verano llueva ruene todo y he recorrido partes del mundo buscando olas para correr y aquí en el Perú tenemos la ola más larga del mundo que cuando se pone perfecta puede correrla hasta un kilómetro la ola esta es la ola más larga hay un botecito ahí atrás que te vuelve a llevar al cuello porque remar contra la corriente es bien es bien fácil todavía corro pero yo cuando me caigo ya ya pues ya estoy tío ya me caigo así como calidad de pulpo eso para que se despierta entonces si ya tomamos la relación céntrica como contaba vamos a hacer una cosita quiero que se pongan de pina ponganse de pina voy a hacer que todos queden acéntricas ¿cuántos tenemos? como 5 párense lo más derecho que puedan miren al techo con la boca abierta y vayan a cerrarla despacito y vayan a encontrar su contato prematuro ¿no es cierto? ¿los hayan encontrado? es una forma de que les he contado de llevar acento gracias pueden sentarnos entonces yo sin tocarlos a todos nos llevamos acento pero no puedo registrarlo no puedo registrar a cada uno su relación céntrica ¿no? entonces por eso que no es tan importante el método que uses para legitimar acento lo que es importante es cómo tomas el registro de la relación céntrica y es por eso como hemos avanzado en ese paso y hemos tomado el registro de la relación céntrica por los costados como les hemos explicado hace un ratito es que podemos hacer toda una rehabilitación oral completa a la vez y en eso vamos a verlo en este caso en este caso es una paciente que ya le habían hecho una rehabilitación pero que no habían cumplido con los parámetros de la oclusión no tenía curva de spin no tenía curva de Wilson no tenía diferentes parámetros y encima estaban perforadas coronas porque habían tratado de gastar por aquí gastar por allá se nota que no supieron tomar el registro de céntrica que es lo más importante vuelvo a repetir entonces lo que hicimos fue seguir el protocolo el protocolo que tenemos es tomar impresiones montar montarlos en el articulador hacer encerado de diagnóstico tomar una panorámica ver todos sus dientes todos sus maxilares y con ese registro con ese encerado de diagnóstico hacemos un molde de silicona esto nos va a servir para colocarlo al paciente con una resina bisacrílica que viene en una pistola que se mezcla pasta A pasta B sale por una cándula ahí se mezcla pones esa resina bisacrílica y en tres minutos puedes retirar esa este molde de silicona y te queda el encerado de diagnóstico esto se llama un mock-up entonces el paciente ve su mock-up el dentista ve la función si está bien y si nos gusta al paciente y a mí al paciente la parte estética a mí la parte estética y funcional entonces continuamos si no sale entonces tengo que hacer un nuevo encerado de diagnóstico hasta que me salga bien entonces el cambio fue erradical el paciente o la paciente era que era lo que ella quería que sus dientes sean visibles cuando se vieran y no no le he cambiado nada todavía sus coronas de porcelana sobre metal está debajo de esto solamente para ver cómo iba a quedar el paciente esto siempre lo hago ayuda mucho en poder visualizar el futuro de cómo va a quedar funcionalmente y estéticamente el paciente debajo de esto están todavía sus coronas de porcelana sobre metal esto para retirarlo es bien sencillo se corta y sale y sale bien rápido entonces lo que hicimos fue sacar todas las coronas porcelana sobre metal no es por mandarme la parte pero desde el año 91 no hago coronas de porcelana sobre metal en el sector anterior ni más siempre se ven los bordes negros se ven la pigmentación de la encierra oscura se ven signos de inflamación con las coronas libres de metal empezamos con el EMPRE después con el EMPRE 2 ahora estamos con el IMAS que es el displicato de litio ahora con esto es muy aplicable para las vestidas y es muy duro y muy funcional y muy estético entonces retiramos todas las coronas de porcelana sobre metal las cortamos ahí y con un instrumento que les hablé de mi padre al principio que es un instrumento era un destartarizador morse que se rompió entonces eso lo uso como un desarmador con eso puedo abrir la corona como si fuera una lata leche y lo abro así y sale muy fácil entonces ya le damos cita al paciente todo el día todo el día un solo paciente desde la mañana hasta la noche le sacamos todas las coronas y en algún momento de ese mismo día le tomamos la reparación de centro entonces las láminas del ojo que están viendo acá no solamente me sirve en este caso ya no solamente me sirve para llevar al paciente a centro pero también me sirve para darle su dimensión vertical si la dimensión vertical estaba correcta tengo que medirla antes de retirar las coronas si la dimensión vertical está correcta con el mock-up entonces tengo que medir con el mock-up puesto la dimensión vertical yo siempre mido de la base de la nariz a la base del doble más o menos 16 milímetros y medio 6 centímetros y medio en todos los pacientes entre 6 y medio y 7 lo que siempre pide todo en todos los pacientes en ese rango le ponemos las láminas y le medimos nuevamente de la base de la nariz a la base del mentón y repetimos la dimensión vertical en este caso del mock-up entonces esta lámina me sirve para dos cosas para registrar la dimensión vertical para tener la dimensión vertical y para llevar al paciente al centro una vez que está ahí le inyectamos por los costados la silicona ya no hacemos que el paciente abra la boca ni cierre porque si cierra la boca no sabemos si está cerrando en el mismo sitio del centro puede estar cerrando en productiva que es casi siempre lo que hace el paciente entonces así hemos visto que está en centro y como el móvil porque le hacemos que haga tres veces hacia adelante y hacia atrás deslizando en la lámina hacia adelante y hacia atrás entonces podemos tomar algún parámetro como por ejemplo los caninos que cuando hagamos hacia adelante y hacia atrás el paciente siempre llegue al mismo sitio si las tres veces llega al mismo sitio una dos tres quiere decir que esa es su posición de relación centro para eso hemos tenido mínimo diez minutos con la lámina después de aquí para borrarme memoria neuroculcular que ya les he contado hace pronto que nos haya y estamos registrando la dimensión vertical y la relación centro la dos con el encerado de diagnóstico hacemos en esa misma molde de silicona para hacer el focap también hacemos los provisionales mientras estamos todo el día entonces tomamos una impresión con alquinato superior y inferior y el técnico ya yo creo que si los tengo a la mano me hacen los dientes provisionales y yo los rebaso en la boca nuevamente para la adaptación y ahí están ya con su provisional entonces así es como se va el paciente a su casa en una sola cita una sola cita hemos tomado hemos retirado las coronas hemos tomado por ejemplo de céntrica de impresión radical hemos tomado unas impresiones hemos tomado arco facial no porque ahorita van a ver como no se toma arco facial y con eso se lo enviamos al técnico y el técnico ya lo pone en el CATCAM para escanear entonces aquí es el proyecto que hacemos acá acá dice el proyecto con el nombre del paciente y todo quien es el que lo hace quien es el cientista que lo hace entonces lo que lo que hacemos ahí es escanear ¿no? está poniendo el escáner el modelo y eso que ya está trojelado todo entonces salen unas luces y esas luces que salen ahí es para escanear cada uno de los rinconcitos del modelo de Yeti esa escaneada sale en la pantalla y aquí en la pantalla hay otro cuadradito que es la foto es el video de lo que está ocurriendo aquí adentro lo que no ha copiado bien entonces el técnico dental con el mouse mueve y posiciona el ángulo para que caiga la luz en ese sitio le hace un clic vuelve a escanear en esa posición ¿ves? ¿ves como lo mueve el técnico? miren un lado y miren el otro se mueve un lado y se mueve el otro y escanea estos pedacitos donde lo ha llegado la primera vez al otro la primera vez hace una toma general y hay que repetirlo lo suficiente como para que pueda ya todo perfectamente bien después de eso en este circulito en esta rueda que hay aquí ahí ponen los troqueles ponen los troqueles con número número tal 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 así lo van poniendo alrededor y en la pantalla tienen que colocar el número que están poniendo ahí cosa que después la computadora integra integra el modelo que han escaneado con los troqueles que han escaneado y saben estos modelos no está muy bien el foco del proyector pero la visión que se tiene es mucho mejor que la que están viendo asignados los colores no están muy real pero bueno entonces sale el modelo de esta forma el programa tiene un articulador virtual y de varias marcas uno puede escoger la marca del articulador que quiere utilizar como es un programa europeo no siempre lo americano es lo mejor particularmente a mi me gustan más la tecnología y los materiales europeos que la tecnología y materiales americanos hasta los carros los carros ustedes saben que los carros más finos ¿cuál te viene a la cabeza? el CES es de EMPB y auto no te viene un carro americano te viene un carro europeo entonces siempre la última tecnología y lo mejor es lo europeo este programa es europeo entonces tiene articuladores europeos pero todos los articuladores son iguales entonces hay forma como montarlos estos modelos en ese articulador virtual y tú le dices al articulador mueve para la derecha y el modelo se mueve mueve para la izquierda y el modelo se mueve hazlo por tu siva y el modelo se mueve y te mantiene la distancia de dimensión vertical que tú le has informado porque estás montándolo con los registros que has tomado también tienes que escanear los registros y hacer el match entre el superior y el inferior con los registros y montado en un articulador exactamente igual como se hace físicamente se hace virtualmente esto toma una cierta este un cierto tiempo la curva de aprendizaje para manejar el programa dura como tres meses para poderlo entonces como hemos probado el mock-up y el mock-up nos gustó a la paciente y al dentista escaneamos también el mock-up y chancamos la imagen que nos da del mock-up con las preparaciones entonces aquí ustedes ven una línea aquí abartito y otra que nos hizo el diseño de la computadora y se han chancado entre los dos se han superpuesto el diseño de la computadora con el diseño del del encerado de diagnóstico se han chancado los dos y entonces ahora recién empieza el arte del técnico dental que ahora tiene que ser un diseñador que sepa de la tomía dental y probablemente que no sea un experto encerando ahora viene la parte del diseñador técnico dental para poder afinar y darle todas las curvaturas y todos los cúspes y las funciones y todo a los dientes ¿es mucho más fácil? sí, es mucho más fácil encerar esto te toma pues dos días es un técnico dental experto y esto lo haces en una hora y es así como diseñas todo tu todo tu todo tu dientes superiores e inferiores aquí teníamos tres puentes esos tres puentes están en blanco hasta hay dos puentes de tres piezas y hay un puente de cuatro puentes no quería ponerse en blanco quería tener su puentes nada más entonces le dimos el gusto y le pusimos nuevamente su puente hay una función porque ver un color amarillo ver un color verde o lo que uno quiera no tiene la apreciación del color diente entonces hay una función que te convierte todo el encerado virtual que has hecho en dientes entonces aquí ya está color diente créanme que es color diente tiene su puente tiene todo y lo puedes esto no lo ves fijo sino tú lo puedes mover con el mouse como quieras igual como haces en el articulador cuando lo has encerado que lo miras así así le das la vuelta lo miras como si fuera lengua y bonito le vas dando vueltas a eso acostumbrarse a esa visión toma su tiempo no es igual que verlo físicamente en la boca esto es cuestión de acostumbrar al ojo una vez que se acostumbra al ojo las cosas fluyen muy fácilmente entonces ves el superior ves el inferior ahora si tiene la curva de Wilson tiene la curva de Spine tiene sus diferentes principios de oclusión ya hemos visto el articulador virtual que puede hacer su planteada derecha su planteada izquierda su coactiva puedes sacar los modelos puedes dejar solamente tus dientes y puedes mirarlo y voltearlo y hacer todo lo que quieras antes de expresarlo entonces esta es la esta es la expresadora puede ser cualquier expresadora todas las expresadoras son iguales no es que una expresadora ofrece mejor que otra sino son los datos que le das a la computadora para que lo haga bien o lo haga mal si tú le das unos datos para que hagas la corona mal entonces la expresadora te va a hacer una corona mal o sea no es la máquina es el hombre siempre se equivoca esta es la expresadora que utilizamos y aquí estamos expresando en un material que es PMMA es es polimetil meta acrilato colabre lo pueden colar ahorita les digo para que ahí hay una serie de presas y la máquina escoge la máquina escoge que presa es la que quiere utilizar cuando empieza escoge una fresa gruesa para quitar la gran cantidad de cosas y después lo cambia por una fresa delgada para dar la parte fina o sur o las partes cruzales de la pinta siempre ustedes han visto que va a un punto cero aquí ya agarró una fresa la fresa gruesa como la ven va a un punto cero siempre va la máquina a ese punto cero para ver si está calientado o no y de ese punto cero empieza a hacer todo cambia la fresa deja la fresa con otra fresa y va ahora a fresar esto tiene un audio pero hemos querido poner el audio pero no no nos sale hay algún defecto pero con esta fresa ahora está sacando la parte de grosera esto es es entre un plástico y un acrílico este material muy blando y muy barato todo ese disco que salen como 30 coronas cuesta 25 dólares entonces quiere decir que cada coronita cuesta menos de 3 soles nos estamos fresando todo nos estamos fresando en este material y con este material probamos en la boca en lugar de hacer pruebas de cola si es que para metal hacemos la prueba de PMMA calcinar entonces ya fresó por un lado puede fresar por el otro lado para encontrarse y otra vez se ha quitado toda la parte grosera cambia de fresa vamos a mirar hasta como llega a cambiar la fresa como llega ya a esta parte porque aquí estamos tallando una sola corona pero cuando hemos puesto las 29 piezas que estábamos haciendo se ha demorado una hora y media de empezar o sea que si el diseñador lo puede hacer en una hora más una hora y media en dos horas y media ya tienes todas tus 29 piezas para poder probarlas en la boca del paciente eso es un avance pero espectacular entonces yo puedo citar al paciente de un día para otro el primer día callé todo el segundo día hacemos esto y el tercer día probamos todo probamos todas las formas y no solamente se mueve la pieza de mano digamos también se mueve el eje donde está el disco esto tiene cinco ejes que se pueden mover por eso le puede hacer mire como deja la presa siempre va al punto cero y de ahí del punto cero ya puede cambiar la presa está dejando esa presa la deja ahí vuelve al punto cero y de ahí coge otra presa y de ahí coge otra presa coge otra presa vuelve al punto cero empuja todavía parece que hay un sensor ahí no lo empuja todavía que es mucho más delgadita mucho más fina entonces va a hacer las partes más delicadas de la corona sea por adentro como por afuera ahora ya se mueve más delicadamente porque está haciendo las cosas más precisas lo grueso ya lo hace después de la hora y media que se tarda expresarla el técnico corta como unos bebederos que se adhieren al disco los corta y los va poniendo cada uno en su sitio y ahí lo cierra y el articulador lo hemos montado en el articulador físico lo cierra y el articulador y cierra y muerde en relación céntrica igualito como después vamos a probar en la boca igualito como ha quedado la parte virtual de la computadora igualito queda en el modelo de IES esto lo probamos en la boca esto no son sus coronas que van a quedar estas son sus coronas en DMMA estoy haciendo las pruebas de las coronas entonces si no me selló bien yo puedo rebasarla con acrílico Duralite que falte un biselito que falte un bombito que falte algo lo puedo rebasar con Duralite y con la fresa desgasta si me ha quedado alto en algún sitio porque a veces queda alto me quedó alto esta esta molar entonces la hemos pasado ahí gasto un poquito la cumpid o lo que sea luego tal vez con el papel de articular pero en general quedó bastante bien aquí yo he probado hasta los puentes y los puentes han ingresado perfecto bueno lamentablemente el color no nos ayudó un poco esto no tiene color es casi transparente entonces cuando hicimos la prueba del sector anterior hicimos la prueba del sector anterior vimos que tenía estos espacios negros que aquí se ven grandes pero en la boca no se ven así de todas maneras el paciente no le gustó entonces en lugar de ir a que le pongan más cerámica y traerlo a la siguiente cinta y glaseado en fin simplemente lo rellenamos con cera sacamos la corona rellenamos con cera un poquito y lo ponemos otra vez en la boca corregimos todo lo que hay que corregir esta cinta no me llevó más de una hora porque no había que corregir mucho son 29 piezas que han quedado en relación céntrica y muriendo bien el superior contra el inferior y por qué quedó así por el registro que les hemos pasado todas las tres cuartos de hora anterior como se toman los registros de céntrica por eso nos ha quedado así vemos la estética vemos todo una vez que está correcto nos ha gustado al paciente nos ha gustado aquí la función que es perfecta adelante atrás izquierda derecha sacamos todas esas coronas y están listas para inyectarlas estas coronas así hicimos el disilicato de litio pero acuérdense que había unos puentes ¿no? había unos puentes entonces esos puentes sí iban a ser de porcelana sobre metal ¿los hubieran podido hacer en circonio? sí los hubiera podido hacer en circonio pero la experiencia de mi técnico todavía no estaba como para poder hacerlo en circonio y que se parezcan a las imas entonces preferimos hacer todavía el método de porcelana sobre metal para los puentes ¿no es porque no se puede hacer? era la curva de aprendizaje que les estaba contando hace un punto entonces presamos en cera hay unos discos que son de cera que es una cera bastante dura que cuando la calientas se queda como como un plástico es una cera bastante dura que se deja fresar muy bien entonces en ese disco de cera fresamos los tres puentes dos de tres piezas y uno de cuatro piezas y esa prueba de cera fue la que probamos esa cera fue la que probamos si es que no quedaba bien y pivoteaba entonces yo podía cortar el puente de cera y soldarlo en boca con cera lo mismo que hace la prueba de metal que a veces no entra y hay que cortar el metal lo mismo yo lo podía hacer con la cera y cortar la cera es mucho más fácil que cortar un puente de metal felizmente no hubo que hacer nada quedó correcto y estos estos fuentes de cera fueron los que hemos colado después como ya sabíamos que entraba no probé el metal no me hacía falta probar el metal porque el patrón de cera entraba perfectamente y solamente hicimos la aplicación de la cerámica y convertimos todo el resto de la rehabilitación en silicato de litro y ahí está terminando y lo bueno de hacerlo todo junto es que el color de porcelana sobre metal le salga igual o al périgo le salga igual que el color del imax estas son coronas maquilladas quedan espectaculares y sobre todo cuando son maquilladas no se les ha puesto la resina por capas y al no poner la resina por capas no ocurren los chips que se despostillan no se despostillan cuando haces maquillaje se despostillan cuando haces circonio revestido con porcelana se despostilla esa porcelana entonces hay que hacer lo que estamos haciendo ahora son puentes monolíticos de circonio y maquillados hay un circonio traslúcido que queda ya hay muchos puentes así y que queda igualito que el imax pero mucho más y resistente como el circonio entonces ya ahora lo que nos queda es probar en la boca y cementarlo como ya está probado lo único que tenemos que hacer es provocarlo que muerda que le guste el color al paciente y cementarlo aquí están todas las 29 piezas que iban a cementar todas el mismo día superior inferior todas el mismo día ya están maquilladas de la misma forma hay tres puentes hay tres puentes este de cuatro piezas este de tres piezas este de tres piezas y están igualitos el color ya están maquillados aquí ya están cementadas todas las coronas nos hemos demorado cuatro horas y media en cementar todo este caso la parte de la cementación dura un montón hay que prepararlo muchísimo uno por uno y se metálo con el alesesto me está preguntando si es que utilizamos una placa de relajación intero o intero después de las rehabilitaciones para esto hay toda una controversia sin dificultas a mí particularmente yo ¿el hizo? yo siempre siempre y le digo al paciente que hay que cuidar su inversión esto no es barato pero este cuando hay discusiones en los pobres en fin dicen que si ya lo has rehabilitado supuestamente ya no tiene que sustentar ya no tiene que apretar ya no tiene que hacer esto no tiene que hacer el otro no siempre se lleva a cabo esto pero para mí para cuidar la inversión del paciente que no me reclame yo le puedo superar que también la hacemos este virtualmente a esta paciente recién le hemos dejado hace un mes y se fue de viaje ahora cuando venga le voy a hacer y la hacemos y la hacemos impresa en una impresora 3D a mí igual pasa en el articulador virtual como por ejemplo es presente como lo mostras en el articulador virtual y diseñan la perla que sale igualita que sale perfecta la pones no tiene ningún problema que no adapta que se balancea es como una maravilla una precisión increíble pero lo más importante de estas rehabilitaciones con disilicato de litio o con la porcelana libre de metal son lo amigable que es para las encías miren las encías así si se viera mejor el color yo les pudiera preguntar cual es la corona como a veces lo hago y no me saben decir porque están buscando los que me oyen están buscando si hay alguna sombrita negra por las encías no, no hay pues porque es imposible no tiene metal la porcelana glaseada como esta no retiene paca bacteriana entonces tiene que ser muy cuchillo el paciente para que se limpan las encías entonces la perla tiene que ser muy cuchillo el paciente para que se esto lo hicimos en tres cifras en tres cifras ahora mi consultorio está vacío porque antes lo que yo me demoraba en hacer un mes ahora lo hago en tres cifras entonces me sobo tiempo y cuando bajo y pago está sin paciente no lo hago más rápido lo que pasa es que tengo más tiempo libre pero tal vez ahora gane más lo vemos en ese punto de vista toda su rehabilitación la anatomía es parejita en todos los dientes la cara es oposible también queda muy bien quedó con lo que dice o capo esto es lo que quería el paciente entonces el mensaje que les quiero dejar para los que han llegado después no es la forma como lleva esa céntrica al paciente ya vimos el estudio de investigación que hicimos que todos los métodos que usamos y los comparamos daba que no había una diferencia estadísticamente significativa en lo que nos equivocamos es en registrar la célula les he enseñado el método de cómo registrar la célula y eso hace que podamos hacer 29 piezas en este caso en 13 y es lo que venimos haciendo ya en el momento muchas gracias por su atención